A continuación, Templo del Rock Hola, Latinoamérica Estamos en el camino para jugar en los países nuevos Estamos jugando en Brasil Paraguay Chile Argentina Colombia México Costa Rica interviews Paraguay Ch Kadón Paraguay un buen Bienvenidos a otra edición del Templo del Rock, programa que se transmite por Acuario Televisión, recuerden www.canalacuario.com, 10 de la noche los lunes la primera edición, se repite los sábados a las 2 de la tarde y también en nuestras redes sociales, todo lo que manejamos en el canal del Templo del Rock Televisión en YouTube, ahí quedan los programas que semana a semana estamos entonces realizando con el rock y el metal no comercial como siempre Pacho, como es la consigna, 10 años en Acuario Televisión y otros 7 años hacia atrás, estuvimos con Cable Unión y con Cable Pacífico, 17 años entonces de Televisión con Templo del Rock. Y en radio pues bueno, en Radio Veracruz, en La X, en La Superestación y bueno, eso es toda otra historia bien interesante. Son 30 años que llevas en medios o no? 31 años. 31, sí. Ahí viene el tributo. Ahí viene el tributo que va a ser Wistra para el Templo. Muy bien, estamos entonces acá dando inicio a un programa bien especial porque pues ya hemos estado mencionando y también hemos hablado en las redes de lo que es Destrucción en la ciudad de Medellín. Esta banda alemana entonces, característica del trash germano que al lado de Creator Sodom, Tankard, pues son agrupaciones que dieron esa pauta del trash europeo que paralelamente se movía contra el americano. Sí, se les denomina los cuatro teutones del trash. Ok. Entonces para ello vamos a hacer un programa pues con invitados especiales y Pacho vamos a arrancar entonces con nuestro invitado inicial que tiene que ver con la parte logística, William Paneagua, gestor músico de acá de la ciudad de Medellín. William, bienvenido al Templo del Rock nuevamente y vamos a hablar entonces de este gran concierto, de este gran fenómeno, sí, de una banda que ha trascendido ya las épocas en el rock a nivel, y en el metal a nivel internacional. William, bienvenido. Vamos a estarlo como en Los Simpsons, también conocido como gestor de concierto de Ethereum, un poco nuestra ciudad, el tributo a Pink Floyd y entre otras alianzas que ya está William más involucrado con su empresa de medios, Intermedios. Buenas noches, gracias Pachito, gracias Carlos siempre por invitarnos al programa, aquí estamos ofreciendo pues como toda la energía para que todo salga bien, muy conectados, trabajando duro para que este show sea algo imperdible para los fans de Destrucción aquí en Medellín y obviamente que sea un evento sin precedentes en la ciudad. Muchas gracias a ustedes por siempre estar apoyando todo este tema muchachos. Sí, a Destrucción lo hemos visto en Rogalparque hace unos seis años más o menos, Bogotá en estado, pero aquí se recuerda al 2001, gracias a Tock en Templo Antonia, bastante estridente y garajudo, por así decirlo. Sí, la idea en ese concierto era que sonara bien duro, no más. Y sudar. Totalmente pues en Templo Antonia, un sitio que tampoco era pues muy adecuado para conciertos en cierta manera pues, pero bueno, ese era el recuerdo que teníamos de Destrucción en su momento. Estaban muy recientes con la llegada de Smear nuevamente a la agrupación Destrucción, de eso hablaremos ahorita más adelante, es un poquito de historia de la agrupación. Entonces, vamos a lo que tiene que ver entonces 4 de octubre, vamos a tener entonces acá a Destrucción junto a Dacor y junto a Wistrad. Entonces, ¿dónde va a ser Willy? ¿Cómo va la boletería? ¿Dónde la pueden conseguir? Y ese precio que tenemos para este gran concierto. Claro que sí, bueno pues, la boletería tiene un costo de 95 mil pesos, más 10 mil de servicios, del ticket service. La boletería está disponible en varios puntos de venta, en Valhalla, puntos principales en el centro como Rock Symphony, en Rockland Disco Tienda, ahí en el Paseo La Playa, en el segundo piso del Paseo La Playa, donde Norman en Total Rocker, almacén pues musical, también está disponible en Retro Rock, también en el centro, donde Alex Oquendo de Masacre, en El Poblado también está disponible en la boletería. Amigos de la banda Wistrad también andan por ahí vendiendo las boletas, mejor dicho, puntos de venta hay en toda la ciudad, incluyendo los puntos de al comprar. Se puede comprar también en línea, entonces creo que hay un servicio, sí, hay un servicio muy completo para poder adquirir la boletería. Y el evento va a ser el jueves 4 de octubre en Cinema Club, eso queda en la 10A del Poblado, con la Carrera 40, justo Antiguo San Puez, donde fue el concierto de Jao hace muchos años, detrás del club. Entonces yo creo que hay una buena referencia, va a ser un concierto muy íntimo, va a ser un concierto con cupo limitado, pero muy chévere, un montaje espectacular. Creo que no hay forma de perderse este evento, muchachos. ¿Cupo de cuánto, Willy, más o menos, para que vayan dando cuenta de la capacidad que vamos a tener ahí, que yo creo que se podría quedar corto el espacio, ¿verdad?, para la presentación de Destruzón y acompañado con estas dos bandas de acá también bien importantes. La verdad hay un cupo limitado de 400 boletas, de hecho ya se han vendido muchísimas, se está vendiendo sobre todo estas últimas dos semanas, se ha movido demasiado la boletería. Claro, porque también han pasado otros eventos y ya se ha oxigenado. Entonces es importante que no se queden por fuera, que compren la boleta con tiempo. Obviamente no va a subir de precio, pero es importante por asegurar el cupo, porque va a estar pues bastante limitado. Sí, Destruzón ya está en Sudamérica, en Brasil. Eso, ayer, ayer nos llegó el test list, se hicieron en Brasil, wow, unos 80, se está totalmente impresionando. Y los álbumes nuevos también, mucha caña. Ahorita vamos a revisar ese set list cuando estemos hablando con los muchachos de Whistrap. Hacemos las preguntas técnicas a Hugo ahora. Claro, no, eso va a ser muy, ya vamos a particularizar mucho, a ser algo muy interno lo que vamos a tener con los integrantes de las agrupaciones. Bueno, Willy, sabemos lo que es ser un gestor de eventos acá en la ciudad y en Colombia, en fin, organizar un evento, la logística, toda esta parte. Lo primero que se me ocurre a mí es pensar cómo se logró lograr traer Destruzón acá a la ciudad de Medellín. ¿Cómo fue esa alianza? ¿Cómo fue ese contacto? Bueno, pues, todo parte desde hace muchos años, no solamente pues yo, sino que hay muchos gestores acá, por ejemplo, como nuestro amigo Hugo Caro, con el que hemos tenido yo también la oportunidad de trabajar en varios eventos. Y a raíz de esto se han generado muchos contactos donde hemos hecho pues varios eventos como el de Telling, que ahorita contabas, Facho, en algunos años hicimos Ilegales de España, Tierra Santa, Arcángel de Venezuela, con Gilman, eventos que han tenido, digamos, gran trascendencia aquí en la ciudad. Digamos que en ese camino se han construido amistades bonitas y contactos importantes y a partir de esto pues se han logrado hacer negocios importantes para poderle brindar a la ciudad. Eso nos alegra mucho que ya nadie se esté pisando mangueras o con recelos o las cosas que se veían hace una década. Es un apoyo pues increíble pues empezando por ustedes que siempre han estado muy pendientes como de toda la movida, apoyando a los gestores, a los empresarios que traen eventos. Hugo Caro desde Rock Symphony también con, pues muy comprometido, Valhalla. Sacando su porcentaje de las pizzas para invertir en lo de Ben. Sí, invirtiendo, claro, no, pero en serio ha sido pues un respaldo muy grande y la verdad mucha gratitud pues como con todos los colegas y toda la gente pues que están de gestores culturales y los medios que apoyan como ustedes. Ponemos a hacer un recuento de los kilómetros que llevamos este año y... No, no, total. Airo Quintana está ahí. Largo, largo esta actividad del rock acá en la ciudad y fuera de la ciudad también. Entonces eso que decía Zubili es importante porque a medida que todos los proyectos han salido también los resultados han sido positivos, han generado buena expectativa. Entonces eso da fe y da creencia, ¿sí? A que lo que se viene pues también sea algo que va a tener éxito y que es algo que es confiable y que se puede pues digamos comprar boletas y programarse uno totalmente para estos eventos con motivo de que anteriores, digamos, conciertos también han tenido buen fruto. Total, ha sido como te digo un camino largo, muy constructivo y de un aprendizaje total donde cada vez tratamos de que los eventos sean mejores, con mejor infraestructura, con mejor producción para que la audiencia pueda gozar de un espectáculo que es muy chévere. Entonces yo pienso que vale la pena, vale la pena más que un apoyo, es como construir una escena entre todos, todos hacer parte de estos proyectos, todos hacer parte del mismo circuito que estamos tratando de trabajar hace tantos años y pienso que es como la consigna, o sea, creo que es importante lograr una buena asistencia porque esto depende de que vamos mejorando y en este aprendizaje vamos teniendo cada vez bandas más importantes. Sobre todo porque este año no han habido cancelaciones de ningún promotor, hasta el año pasado y antepasado sufrimos algunas de bandas como Legions of the Damn, situaciones que se dieron, Ripper Owens, en fin. Este año todos los que han participado, al menos con el templo, se han dado a nivel comercial y underground y mucha gente habla pues que la palabra escena, que no sé qué, de pronto esto no es obviamente como una empresa grande de Metallica y eso, como lo que manejan ellos. Pero hombre, hay fines de semana, Carlos, Hugo, Willy, que uno ve cinco o seis eventos de metal, sea en Castilla, sea en el Sub, sea en Bello, sea en Bantula, Antioquia, en Barnaby, o sea, es increíble, de menor y mayor escala. Si no lo llamamos escena, lo podemos llamar de todas maneras, es un circuito interesante que de alguna manera se articula con muchas otras cosas, incluyendo, así sean, eventos gratuitos, eventos pagando, o sea, todo hace parte de un mismo circuito, que enriquece, digamos, la cultura de la ciudad y es importante que todos estemos ahí trabajando en esto y todos estemos participando de esto. Bueno, también veíamos, Willy, que pues es una gira latinoamericana también, va a estar bastante amplia. Vamos a tener también el video promocional de Smir, hablando de los países donde va a visitar, entre ellos, pues, lógicamente Colombia, creo que va a estar Brasil, va a estar, no recuerdo. Chile, Costa Rica, muchos países. México también van a estar. Acá en Colombia, ¿van a estar en qué ciudades? En Colombia van a estar en Cali, Bogotá y luego aquí en México. O sea, que no sé si adelantarme mucho a esta pregunta, pero ellos arriban el mismo día del concierto o de pronto van a estar más tiempo acá en la ciudad. Bogotá, Cali y Medellín es el orden. Sí, es el orden. ¿Bogotá 2? Es el orden, pero llegan con un día de ampliación acá a la ciudad. O sea, que de pronto tenemos oportunidad de hacer una rueda de prensa, no sé. O al menos temprano. Pero bueno, sí, estamos ahí, pues, como trabajamos. Sacando el día ya, entonces. Bueno, no, de verdad, pues, Willy, muy interesante toda esta gestión. Sabemos, pues, que Destrucción es una banda que, digamos, ha surcado varias generaciones. No es que solamente sea a los que nos tocó la generación de los 80, pues, escuchar esta banda, sino que el transmetal se ha apianzado bastante. Recordemos que todos estos géneros del metal en los 90 sufrieron, en cierta manera, por una cantidad de géneros que resurgieron o nacieron en los 90 con motivo del cambio. Pero estas agrupaciones, desde hace ya casi va para dos décadas últimas, que han estado realmente, incluso como en los mejores momentos. Yo creo que las bandas que hemos estado leyendo y que han venido acá a hacer giras, dicen, incluso Ambil, también decía, que el mejor momento de las bandas es ahora, no en los 80. Bulldozer nos lo dijo este fin de semana. Bulldozer nos lo dijo también. Tenemos más seguidores ya que los que tuvimos en esa época antigua. Y mira, y las redes sociales y todo ese especial ya vendrá. Y lógicamente, claro, eso es fruto, pues, de toda esa tarea y esa labor que tuvieron que hacer con las uñas y contra el sistema y contra la sociedad, de haber creado unas bandas en ese momento, cuando, pues, todo era más cerrado, pues, para el metal. Las redes sociales, ya es increíble. Hemos tenido a Sodom, Festival del Diablo, otros eventos. Creator viene ahora para el Notfest, es que también nos haremos partícipe de allá. Tancar estuvo hace poco también en Bogotá. Y tener estos teutones del trash tan vigentes con nuevos discos, apoyados por la Nuclear Blast Records y estos otros sellos, es increíble la vigencia del trash en la actualidad. Más las bandas nuevas, como Havok, por ejemplo, como un Toxic Holocaust, Municipal Waste. Y, pues, obviamente cabe resaltar que, pues, aquí a nivel nacional también no nos quedamos atrás porque, precisamente, Wistrap es una banda de mucha trayectoria. Y ha tenido eventos muy importantes, una banda icónica acá en la ciudad. Entonces, yo pienso que es un evento donde vamos a poder brindarle al público lo mejor, digamos, del metal nacional con una banda internacional de mucha importancia. Lo que dirías, Carlos, o sea, yo pienso que permanecer en esta industria es algo que requiere mucho trabajo. Y pensamos que Destruction es una banda que lo ha hecho a un nivel demasiado profesional, a un nivel muy alto. Y yo creo que es un honor para todos tenerlos de nuevo aquí en la ciudad. Yo pienso que todos estamos muy contentos de poder celebrar este, digamos, este compromiso metalero, por así decirlo. Entonces, no, o sea, que viva el metal y, bueno, allá los esperamos a todos. Todos, inclusive, todos están globalizados. Ahora, en febrero, este tratamiento de las de metal, trato mucho de hablar con los músicos. Mile Petrosa de Creator Metivin, inclusive el dato del not, pues, de febrero. Obviamente, eso se maneja, pues, delicadamente. Y Shmidar también le decía, ey, Medellín, los estamos esperando, ellos con toda la energía. Y vea, se cristalizan esos proyectos y eso es una parte cultural que tiene una gestión, pues, muy amplia, como tú dices. Y nos alegramos que Medellín esté en los oídos de todos. Otro punto importante es que todos reconocen el furor y la energía que se maneja en la escena latinoamericana, en la escena latina. Entonces, eso es muy importante también para ellos porque no van a encontrar un público frío como en muchas partes de Europa, sino que aquí vamos a encontrar gente que está ansiosa de, pues, reconocer, digamos, la calidad de esas bandas y la trayectoria tan grande que tienen. Así que, Willy, ¿verdad? Un último mensaje de acá en la parte ya de logística, recordando el sitio, recordando ese día especial para Destrucción acá y las bandas que estaremos allí acompañando en Tarina. Claro que sí, Carlos. Entonces, ya sabemos, Destrucción aquí en la ciudad de Medellín, jueves 4 de octubre. Las puertas las vamos a tener abiertas desde las 6 p.m. Inicia una gran banda de la ciudad que se llama Daycore. Y, pues, posteriormente hace apertura, pues, al show de Destrucción Wishtrap. Aquí tenemos ahora a nuestro amigo Hugo que nos va a contar unos detalles bien importantes porque van a tocar un setlist que creo que les va a encantar. Entonces, bueno, los invito a visitar la página de etiquetablanca.com. Ahí pueden ver más información del evento, pueden comprar la boleta en línea, puntos, todos los puntos de al comprar, pueden adquirir la boletería y, obviamente, todos los puntos autorizados que mencionamos, como son Retro Rock, Rock Symphony, Valhalla, Total Rockers, Tattoo Alex, allá donde Alex, Oquendo, Rockland Disco Tienda. Y, pues, bueno, nos vemos. La cita es el 4 de octubre, 6 de la tarde, Cinema Bar, calle 10 del Poblado con la carrera 40. Y la boleta tiene un costo de 95 mil pesos, más 10 mil de Ticket Service. De nuevo, gracias. Eso, y estén muy pendientes en el Templo del Rock porque vamos a tener, entonces, algunas cortesías, algunas boletas de parte de la organización para este gran concierto, Destrucción. También aguanta decir que Willy es una persona que nos acompaña antes, durante y después porque, de pronto, hay algunos otros eventos donde es difícil que uno tenga el promotor involucrado. A veces, no sabe que está muy ocupado, ¿cierto? Pero vos siempre has estado con los brazos abiertos para atendernos, ayudarnos con la entrevista, Bob Axte y todas estas cosas. Sí, sí. Y eso te lo agradecemos, pues, de frente aquí en el programa. Y también, de verdad, un alto sentido de gratitud para ustedes siempre y todo el respeto del mundo. Y créanme que ustedes hacen parte de esta construcción que estamos haciendo, de este circuito. Y, bueno, la parte también importante es el público, o sea, que es un compromiso de todos. Claro. Y también te quiero recordar, Willy, que en el periódico El Mundo estamos agilizando la parte de hacer una nota también importante acerca de, pues, hacemos lo que sea del metal en la escena local, que sea interesante, que sea importante. Cuando Hugo nos mande la foto, ahí también lo tenemos. Podremos acabar. Correcto. Hola, Latinoamérica. Estamos en el camino a jugar en los países nuevos. Estamos en el Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, México. Costa Rica. Cheers, motherfuckers. See you soon. Estás viendo Templo del Rock. Y continuamos acá con el evento de destrucción en la ciudad de Medellín para el 4 de octubre. Y tenemos también a Hugo de Wistrap, pues, lógicamente, va a acompañar en tarima a esta agrupación de destrucción. Hugo, bienvenido al Templo del Rock. ¿Cuál es la primera sensación, en verdad, de estar tocando al lado de destrucción? Pues, bueno, sensación. ¿Cuál? ¿Ya uno, pues? No, a ver, sensación. Sensación, bueno. Bueno, es innegable que destrucción es una banda que deja un legado importante, pues, en la escena mundial. Es obvio que nosotros hemos sido una banda que se le siente, digamos, una vena de destrucción. Yo pienso que más que nada, yo creo que compartí con una banda con la que ya habíamos tenido la oportunidad de estar en Bogotá en el año 2002. Que desafortunadamente no pudimos tocar por cosas ajenas, pues, como a todo el desempeño del evento. Lo bueno es que vuelvo a encontrármelos porque dejamos buena amistad con ellos y, pues, no, nosotros vamos a realizar nuestro show y a compartir, no solamente con la gente, sino también con los chicos de destrucción, un buen momento de metal. Yo pienso que ya en las bandas de Colombia tenemos que empezar a desprendernos de la idea de que le vamos a abrir a una banda internacional cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Compartir cartel. Casi que es acompañar tarima, estar con ellos, ¿correcto? Porque yo creo que en la experiencia que ha tenido Wistrak como banda, yo creo que el aporte que nos han dado compartir con bandas importantes realmente no ha sido con la relevancia que nosotros pensábamos como colombianos que podía tener para el impacto mundial. Sin embargo, es la oportunidad de poder mostrar que la banda está en un nivel lo suficientemente bueno, tanto en interpretación como en show, en el escenario, y hacer una presentación que sea digna de una banda de metal independiente que sea colombiana. Y desde ese punto de vista yo considero que es una experiencia bastante importante porque nos vamos a enfrentar de nuevo a una banda que tiene las cosas claras en el escenario, que es una banda que tiene muchos años de experiencia. Y que para nosotros, además de que nos vamos a ir a divertir en el escenario, compartir con la gente, vamos a aprender también un poco de cómo se maneja todo este rollo porque todos los días estamos aprendiendo, aprendiendo de todo ese proceso en el escenario. Yo creo que la madurez que se va cogiendo ya en cuanto a presentaciones, en cuanto a giras, la madurez de vivir en familia porque es que hay que vivir en familia cuando uno tiene una banda de rock y metal, entonces ya es conocerse muy profundamente entre ellos mismos y saber realmente cómo van las cosas. Eso me hace recordar, pues uno leyendo historias de la agrupación Destruction, que no van lejos a lo que sucedía acá, cuando ellos arrancaron y cuando Destruction, pues les fue muy bien con sus primeros álbumes, lógicamente, pero hubo un momento en que cuando la banda ya eran cuatro, había dos que querían tirar para un lado, otros dos que querían tirar para otro, salió el Release from Agony, salió el Cracker Brain, salieron esos álbumes que, pues, desestabilizó un poquito a los seguidores, en ese momento por ciertos aspectos, y que ahí donde se ve que por ejemplo Smear deja la banda y que es un momento que se ven más jóvenes y esa tolerancia de pronto no la tenían entre ellos mismos, ahora son más familia, me imagino que algo también pudo haber pasado también con Wistrap. Pues a ver, realmente nosotros como Wistrap, el crecimiento de la banda ha sido de mucha unión, pues realmente la base de la banda, seguimos siendo mi hermano y yo, tanto en la manera de composición, como en la manera de manejar la banda. No obstante, en el año 99, cuando ya tenemos a Armuna en el bajo, como, como, pues, como miembro ya propio de la banda, estuvimos con él unos buenos, unos que tres años con él, hasta que, bueno, algún accidente en el que nosotros, mi hermano y yo no estamos muy de acuerdo con él, decidimos hacerle saber que no podía continuar más en la banda, porque estaba perjudicando la banda de alguna manera. Cuando tocaron en Bogotá, él ya no estaba? No, él estaba con nosotros, esa fue la razón por la cual desafortunadamente tuvimos que decirle que saliera de la banda, porque curiosamente el hombre se había acoplado ya en ese momento estupendamente a la banda, estaba tocando mucho bajo, estaba practicando demasiado, el hombre se estaba volviendo muy dedicado, pero bueno, hay factores como el licor que vos sabes que a las personas las alteran de diferente manera. Y bueno, en aquel momento, desafortunadamente lo digo, porque Armun sigue siendo muy buen amigo mío, o de nosotros, de mi hermano incluso, pues. Pero una cosa es lo profesional. Pero el asunto es que la banda nosotros queríamos llevarlo a un nivel más profesional, y pues este tipo de cosas ya no le hacían bien a la banda. Entonces nosotros ya después volvemos, unos meses después hablamos con Edison, que él ya había tocado con nosotros en los inicios de la banda cuando nos llamábamos Dark Millenium, por ahí en el año 92. Entonces imagínate 10 años después vuelve a la banda, afortunadamente también es gran amigo de nosotros y hemos tenido una estabilidad increíble con Edison en la banda. Todo un behind the music, su historia no, altos y bajos, pero no, yo creo que la banda en ese momento, realmente Wisstram no ha tenido esos altos y bajos como tan graves como para decir que hemos tenido esos quiebres tan fuertes como lo ha sufrido alguna banda de los años 80. De hecho Edison está mucho muy dedicado en la producción también, hace poco tuvimos a The Preacher que también vamos a tener un especial y les ayudó a producir el CD, escuchamos de eso. Entonces creo que es un círculo, todo es un círculo aquí donde tarde o temprano trabajamos juntos. Bueno y con Wisstrap este año también ha habido mucho movimiento, o sea ha habido muchas presentaciones y para este evento específicamente pues al tocar con Destrucción, ¿qué tiene preparado para los que vayamos a asistir allí? Yo le quiero agradecer primeramente a Willy, porque desde casi inicios del año cuando él ya tenía el proyecto en mente de realizarlo, me dijo Hugo yo quiero que ustedes estén con Wisstrap en el show con Destrucción, manténgalo mucho ahí encallado, pero téngalo pendiente que yo creo que sean ustedes. Entonces le quiero dar las gracias a él primeramente por darnos la oportunidad de estar acá en este buen evento, en un evento que yo sé que convoca a toda la familia metalera de Medellín, Destrucción de Afun Legado en Medellín, grandísimo. Y pues aprovechamos la oportunidad, porque precisamente este año estamos cumpliendo 25 años como banda y pues si bien es cierto Wisstrap no es una banda que suele celebrar 5, 10, 15, no, no lo solemos hacer. No, no, porque pues realmente no, no, no es como el de la escritura de la banda, pero 25 si. Pero son 25 años de estar tocando y es un momento. De pronto compartimos unas empanadas, puñuelas, una torrica y así ya. Pero yo creo que es un momento ideal, porque pues es una banda con la cual de pronto musicalmente la gente encuentra una gran similitud y porque en las oportunidades que he hablado con ellos pues me he dado cuenta que tenemos las mismas influencias de bandas de heavy metal, de hard rock. Entonces creo que es el momento adecuado para celebrar los 25 años de la banda y pues vamos a hacer un set list especial para este show en donde vamos a tocar todas las canciones del Sorcerer's Beach. Y sabemos que ese álbum, como el primer debut larga duración de la banda, es el perfecto para celebrar los 25 años de la banda. Y pues también vamos a agregar un par de canciones para completar el show que vamos a hacer más o menos de una hora. Entonces espero que la gente con esta propuesta también se incentiva un poco más a asistir al evento. Aunque en los últimos 3 o 4 días después del evento de Bulldozer hemos notado un aumento en la venta de boletería y una demanda bastante notable. Sí, no, y eso que las bandas locales preparen un espectáculo diferente. Porque es que de verdad que lo mismo que vos decís, o que decía Willy, es que no, es que ya había Weiss Tram en no sé dónde, no, pero es que cada concierto es otro plano distinto. La banda puede mejorar, de pronto si hay gente que no está tan convencida los ve en otra presentación de NB, lo estoy cogiendo como más amor. O si uno la quiere, desde las entrañas, vuelve y lo vea, ya disfruta el grupo. Eso es ser un seguidor. ¿Te imaginas dónde nos hubiera tocado Slayer haciendo cada álbum en una gira en Colombia? Yo te digo siempre, siempre hago ese ejemplo, Black Sabbath. Uno va a decir, no, es que ya había Slayer en la gira del show, no me va a perder la del Haraway. Eso no tiene sentido, o sea, hay que seguir viendo y ver cómo van las bandas. Además, porque todos los shows siempre van a tener un Celtics diferente. O sea, realmente uno prepara un Celtics para una gira, pero uno la termina moviendo, porque la gente misma demanda canciones. Y bueno, pues nosotros, como te dije ya antes, vamos a preparar un Celtics bastante especial, celebrando estos 25 años de la banda, que vamos a tocar con una banda que nos ha inspirado en muchas cosas, en el estilo y todo. Entonces, preparados para escuchar el Sorcerer's Beach completico, con los temas clásicos de la banda también que gustan, de otros álbumes. Y esperamos que así están todos, pues, porque esto va a ser un cartel muy completo con los compañeros de Décor. Llegamos temprano ahora, Décor, Décor son unos amigazos y soy seguidor de la banda, o sea que creo que vamos a hacer un gran show todas las tres bandas. Hugo, y nos llegó el Celtics de lo que está tocando Destruction, en estos días, en esta gira, le damos algunos temas, como para que reconozcamos que también hay mucho de lo viejo, lógicamente combinado con algo más contemporáneo. A ver señores, yo les voy a decir una cosa, agárrense en fino, aquí veo canciones del... Tormentor. Sí, está Course The Gods, está Antichrist, está The Ritual, Life Without Sense, está Matt Butcher, marica, joder, Black Mass. Pues, puta, vamos a morir con la canción allá. Me encanta Nail To The Throne. Ah, del... Sí, del Old Hell Breaks, creo que ella llama, una canción buenísima. Tú si ves un tema por ahí de Ed Kennedy. Sí, sí, Olly de Cambodía, porque yo... Olly de Cambodía, con unos discos de cover. Sabes si, Al Invasion, o sea que, hermanos, muchachos. Hay algo característico también en lo que uno lee dentro de los comentarios, pues, que hace Destrucción de su carrera musical, es que cuando Esmir salió en el... Bueno, no recuerdo bien el año 92, 89, perdón, sí, 89, bueno, fue una época oscura, casi de 10 años para Destrucción. Recordemos, pues, que Mike quedó como líder de la banda, eran cuatro músicos. Cuando Esmir ya volvió, en la agrupación en 1999, todavía seguían cuatro, pero algo característico es que ellos dicen que realmente la banda Destrucción se siente bien siendo tres personas, siendo tres músicos. Que incluso Mike le gusta más desbordarse con su guitarra que estar pendiente de que dos guitarras estén llenando espacios. Eso lo decía el mismo Esmir, de manejar eso como trío realmente para una banda detrás. Esa relación que hace Destrucción, comparándola con Whistrap, ¿ustedes cómo manejan ese asunto? ¿O cómo lo sienten? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se sienten así? A ver, yo tengo la experiencia que toqué en Nightmare, que tocó en Whistrap, ¿cierto? Y la verdad es que el ensamble, mientras más músicos hayan, es más complicado. Y hay que estar muy concentrado en lo que uno hace, porque cualquier cosa que haga algún músico mal, es posible que afecte el desempeño de otro, a la hora de sonar compacta la banda, que suene amarrada. No quiere decir que Whistrap haga las cosas más simples, no, pero sí sé que el control de los tres músicos desempeñando un instrumento diferente, hace que la banda sea más fluida, sí porque le toca conocer más exacto, pero porque uno no, o sea, yo pienso que acoplar dos guitarras, pues tiene que ser un guitarrista pendiente del otro, Iron Maiden, que está con tres. ¡Mágica! Esos manes son unos genios, unos puto genios, pero realmente Whistrap copia la idea del Power Trio, es porque nosotros somos muy influenciados en Motorhead, en Motorhead, en Raven, y a nosotros la idea de los tres músicos, de Xyren, siempre nos pareció muy atractiva esa idea, y bueno, en ningún momento quiere decir que una banda Power Trio o una banda de cuatro músicos sea mejor o peor, yo creo que cada banda sabe que quiere desarrollar en el escenario y que quiere desarrollar con su música, pero en el caso de Whistrap yo creo que yo me complemento con la idea, o estoy un poquito de acuerdo con la idea de Destruction, es que cuatro músicos en realidad es complejo, yo ya lo he sentido, y cuando lo ensayábamos, pues cuando ensayaba con ambas bandas yo sentía la diferencia, pero es cuestión de ensamble que se puede realizar. Y preguntale a Sodom que acabaron de agregar a Blackfire y ya son cuatro otra vez. Cuatro otra vez, bueno. Y revir esa época. Sí, correcto. Bueno, con Whistrap pues vamos hasta el presente, que es este toque con Destruction, su último álbum Trap The Witch, hay temas nuevos, ¿en qué está pensando en el futuro Whistrap? No, sí ya, en pocas palabras, este año nos dedicamos totalmente a hacer la preproducción del álbum, entonces ya tenemos los temas totalmente organizados, ya hicimos toda la parte de compositiva, los arreglos, y ya estamos trabajando en nuestro momento en las líricas, vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, no esperen nada diferente. Un debut para el año entrante más o menos, entonces. Yo creo que pronto finales de este año o enero. Se acabará un par de meses. Yo creo que nos da, yo creo que nos da, porque vamos a empezar a grabar más o menos en ocho, quince días. Ah, wey. Máximo. Máximo. Es más, yo creo que terminamos el show con Destruction y arrancamos de una, a hacer ya, a trabajar la grabación. Focamos fotocopias de las carátulas y ya. Eso, y mandamos a llegar, es pura fotocopias. Es de la época del demo, hermano. Es que eso fue una época muy bonita, eso fue una época muy bonita. Sí, sí, son treinta años ya. Sí, sí. Entonces. ¿Qué más tenemos? No, hay unos eventos ya programados, vamos a estar con Cavalera Conspirsi el dieciocho de noviembre. Ajá. Vamos a estar en el Palmira Metal Fez en Palmira, ahora el tres de noviembre. Y por ahí hay otra cosita, por ahí ya pendiente. En remojo. En estos días. Sí, porque en muchos festivales se tira el presupuesto a final de año. Ajá. Entonces sabemos que a veces es noviembre, diciembre. Ahora pues estamos con esa destrucción, ahorita el 29 de septiembre vamos para Santuario. Y ya estamos programando otras cositas más de viva que vamos a sacar algo nuevo. Entonces de pronto ya estoy haciendo como toda la pre logística de hacer unos tourcitos. ¿Tour a Estados Unidos? ¿Cómo estuvo? No, el año pasado increíble. Una cosa loca. Un mes entero, ¿no? Muy satisfactorio desde todo punto de vista. O sea que se podría hablar en la historia de Wistrap que pues ha tenido momentos en que ustedes se han sentido como muy plenos, muy exitosos en lo que han pensado, en los objetivos que han logrado y han pasado esos momentos, han llegado esos momentos que ustedes dicen, hemos llegado a un punto y de todas maneras vuelven y se repiten en cierta manera. Y de pronto hasta esperan en un futuro que superen esos momentos también agradables. Tierra europea creo que por ahí hay planes también. Sí, ya hay planes de girar en Europa, también hay planes de ir a Suramérica, posiblemente también unas 20 fechas. Y en Estados Unidos pues ya dejamos un camino muy grande abierto el año pasado. Siempre fueron 29 fechas que hicimos tocando diario. Imagínese, sí, claro. Uno ve eso y dos días de descanso y mucho. Descansábamos de pronto un día a la semana. Pero... Es la experiencia. Lo bueno de esta experiencia es que nos dimos cuenta que es mejor viajar en van que viajar en avión. No, claro. Ya estamos conmigo. Al menos en Estados Unidos. Los caminos allá. Mucho más descansado, conoces más. Y... Le sacas más beneficio al tour. Ahorita que cubrimos la ira de Slayers, también hayan tractores que en su bus. Y eso es ahí juntos. Eso es mejor, eso es mejor. Los aviones más desgaste, mucho más. Y... Sí, porque hay que madrugar mucho para estar en el aeropuerto. Hay que esperar. El lobby. Todo eso. Todo eso retra... Y claro. De pronto se pierde algo. Y el sueño, el sueño descansa demasiado para empezar el show del otro día. Aunque uno realmente cuando uno se sube al escenario, uno prende una pila automática interna. Lo hace a uno dar un buen show. Pero por ahí te vi con Miller Lite y cervezas muy light. Casi no vivimos hombre. Seriamente asumimos la cosa muy profesional y no bebíamos ni nada de esas cosas de reformados. Como Décor también. Ya se le podría ganar al mismo Lemmy hermano. Entonces... 4 de octubre. Destrucción. Acá en la ciudad de Medellín. Estará Wishtrap. Y también Décor. Que enseguida conversamos entonces con ellos de lo que va a presentar allí también Décor. Acompañando en Tarima. Porque decimos es que son bandas que se están acompañando en un mismo concierto. En un mismo evento. 4 de octubre. Destrucción. Mientras vemos imágenes ya continuamos entonces con el invitado también muy especial de Décor. Hola Latin America. Estamos en camino a jugar en tus países. Estamos jugando en... Brasil. Paraguay. Chile. Argentina. Colombia. México. Costa Rica. Colombia. México. Costa Rica. Sauce. Madre. Hasta ahora. Hasta mañana. a Yasser, muy conocido pues en la agrupación Taker, acá en la ciudad de Medellín, Yasser pues yo creo que hace rato que no hablábamos en micrófonos del Templo del Rock, bienvenido Yasser acá al programa. Claro, sí, te queríamos invitar aquí al evento y Carlos también antes de que hable Yasser, otra persona que nos ha abierto las puertas en Manizales Grita Rock, estuvimos en varios eventos, vos haces mucho sonido, también nos has ayudado con logística y pues muchas gracias a vos también por la hermandad que tenés con el Templo Medellín Rock City, y nosotros en la escena, pues agradecido, yo creo que la primera entrevista que nosotros tuvimos fue con el Templo del Rock, entonces, y fue por algo en los noventas, no me acuerdo cuándo, pero fue, yo creo que el prelanzamiento de Alfonso fue aquí, fue en el Templo hace mucho tiempo, en el otro lado, me parece que quedaron muy bien. Ah, sí, correcto, en donde estaba Telmex, Cable Pacífico. Uf, pero hace muchos años, ¿en vivo? Sí, eran vivos. Era en vivo. Sí, eran tres temas asustados que un verano. Lunes, lunes que, no, el horario triple A que tenés, de ocho a nueve y media. Sí, eso fue, pero bueno, llegamos, esa día sí llegamos puntualito. Esos tiempos de emisiones en vivo eran muy agarridos, en verdad. Drixer, Drixer no hacía consola y Checho. La verdad, con Checho, que a veces, pues, si estaba de buen genio, listo, si no estaba de buen genio, era un programa que uno pasaba la hora estresado, porque no sabía uno si le iba a tirar el video cuando uno le decía, o si se le iba a tirar con alguna cosa rara, o le iba a dejar espacios, en fin, eso era una buena experiencia. Igual trabajamos bien con él y saludos a Nueva York. Claro, no, todo, un apoyo incondicional con Sergio Bedoya. Volviendo al tema, entonces, ya sé, verdad, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por recordar esa historia con el Templo del Rock, cuando, pues, tuvimos oportunidad también de estar con esos inicios y con esos proyectos que va adelantando, pues, Décor. Yo creo que todos estos años, el agradecimiento es con ustedes, porque siempre han apoyado esta escena, hermano, y yo creo que esa parte es la que no deja morir esta escena de aquí de Medellín. Correcto, sí. Yo creo que a nivel nacional, pues. No siguen de Costa Rica, no escriben. Pelíca. Eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, yo creo que, parce, el agradecimiento es con ustedes, hermano. Y otra parte, ahora que mencionas eso, es que los músicos que han llegado acá a la ciudad y que se llevan algo de nosotros, los músicos, así sea, digamos, una nota en el periódico o videos que luego les pasamos o lo que conversamos con ellos en las entrevistas, se llevan una imagen totalmente buena y positiva hacia otros países y yo creo que eso se riega entre las bandas, entre esos músicos que, pues, de pronto, malas imágenes que pueda tener algunos países latinoamericanos o el mismo Colombia, pues yo creo que se va desdibujando con esa experiencia que han tenido los músicos y que afortunadamente con el contacto que hemos tenido en el programa también con el templo ha ayudado bastante. Entonces, eso se le ha añadido a las palabras que acabas de decir, ya sé. Muchas gracias a ustedes, hermano. Sinceramente es de corazón, pues. Entonces, ¿qué tiene planeado que está maquinando Décor para este final de año y lo que sigue? Bueno, para este final de año, pues, o sea, lo fundamental es terminar ya el disco, pues, o sea, ya el disco está listo, pero falta, pues, como una parte de masterización que estamos haciendo como pruebas y eso, ya estamos masterizando en Canadá, estamos esperando que llegue la master, yo creo que en 15 edita está la master, ya miramos a ver si le damos el aval o si hay que hacer otra y ya pensar, yo creo que el trabajo está para el 2019. Entonces, el tercer disco, más o menos, cuarto. El tercer disco. El tercer disco y, sí, tercer disco, cuarto EP, el EP o el primero. El anterior, el anterior, el In Conflict, lo vemos en pantalla y aquí también lo tenemos. Dos copiecitas ahí para que... Del 2012, correcto, esta producción 2012, bueno, son seis años, el sonido de Décor, que está encaminado, pues, en la base como del Trass Metal con toques de Death o algo así, ¿cierto? Entonces, va a diferir un poquito del sonido que tenía In Conflict, van a soportarlo más fuerte, ¿qué variaciones podría tener? Total, el cambio es total, ¿por qué? Porque ya es una banda más madura y yo creo que está muy, muy, más, más tirando al Trass y conservando, pues, lógicamente los elementos del Death Metal. Yo creo que es un poquito más del The Beginning, del The Beginning o Purgatory y un poquito más de este, pero yo creo que se vienen, o sea, es mucho más pesado, mucho más candelita, todo, pues, lo que hay. Bueno, uno se pregunta, bueno, allá se lo ve uno en muchos eventos, controlando sonido, mirando... Flagelándose en Cartagena. Que suene bien esto, que suene bien las bandas, que la proyección del lugar, cómo es, etcétera. Eso es algo muy técnico y muy interesante, ¿verdad? Cuando ya vamos a organizar un álbum, un CD, a que suene bien, se crean muchos conflictos, o sea, en la parte donde uno dice, quiero sacarlo de esta manera, de esta forma, a veces no se da, se repiten cosas. O sea, ¿es conflictivo cuando uno sabe tanto técnicamente el sonido? Es tan conflictivo que en este trabajo nuevo no quisimos hacerlo, ni mezclarlo, ni masterizarlo. ¿Por qué? Por lo mismo. Ustedes mismos. Porque siempre llegamos, o sea, nos quedamos meses y meses. No terminan nunca. Y yo creo que nunca llegamos a decir, uy, parce, este es el sonido, ¿no? O sea, siempre quedamos inconformes con algo. Entonces, yo creo que en este trabajo nuevo, pues sí, decidimos delegar más bien por ahí. Ayuda externa, ayuda para... Sí, sí, yo creo que esa es una buena técnica. Yo creo que, bueno, y estamos muy contentos, qué pena. Y que muchas bandas hacen. Y estamos muy contentos con lo que estaba sonando en ese momento ahí. Eso es yo diciendo, Carlos Mario, vamos a tal festival y ponernos de acuerdo, y que no, que la hora, que el agua es cero, que no sé qué. Yo no, pa' México nos fuimos. Sí, de una, de una, de dos lados hay que arrancar. No, muy bien. Entonces, va a ser interesante esto, entonces, que nos dices algún título que nos puedas decir ya del álbum o todavía no se puede. Vídeo. O de algunas canciones, algunas... Vamos a hacer unos lanzamientos de vídeo. Sigo que estamos trabajando en eso. Yo creo que por eso decidimos de dar el trabajo más bien para el 2019 y hacer unos lanzamientos ahorita, pues a final de año. Entonces, le voy a adelantar el título, que se llama The World is Dead to Come. The World is Dead to Come. Ah, ok, perfecto, muy bien. Vamos ahora a lo que es el toque, la presentación que va a tener Dacor, abriendo allí con estas bandas amigas Weastrap y con Destrucción este 4 de Octubre. ¿Qué tienen preparado? O sea, van a tocar de pronto algún tema que ya tengan visto como pre-lanzamiento también para el álbum que se viene? ¿O vamos a enfatizarnos en algo de lo que tenemos de los dos primeros álbumes? Yo creo que como es... es un concierto yo creo que corto, digámoslo así. Corto. Ajá. En un concierto, Pacho y yo a veces, pues no criticamos, sino simplemente decimos, hombre, que tal bando hubiera hecho esto, hubiera salido mejor. A veces nos fijamos mucho en los vocalistas. Los vocalistas a veces cuando tratan de presentar algo, de decir algo, de comunicarse con el público, lo dicen de una manera rápida, no entiende nada. O lo dicen muy alejados del micrófono. Este sí es un tema nuevo que va a haber hablado. Se queda uno sin saber qué tema o qué dijo, qué álbum habló. Entonces, es una crítica constructiva que bacano que cuando vayan a mencionar esos temas nuevos, pues lo hagan, digamos que la gente entienda totalmente, que vea, este es un tema de un próximo álbum que ya viene y eso es interesante porque la gente le va a poner atención, va a manejar la cosa, ve el nuevo sonido de Dacor, qué bueno, qué interesante. Es una crítica constructiva que, como le decía yo a Pacho en muchos conciertos, decimos, hombre, ¿por qué no mejoraron ese aspecto? La comunicación con el público en verdad también es muy importante de ella hacer. Sí, claro, siempre, total. Pues yo siempre estoy, o sea, nosotros siempre que llegamos, llegamos al escenario, yo creo que llegamos con toda la energía del mundo y yo creo que la mayoría de conciertos acá son más bien cortos. Entonces, digamos que ese espacio yo creo que es muy difícil interactuar con el público porque el espacio es relativamente corto. Una detrás de otra. Entonces, sí, digamos que uno prefiere más bien como tocar una detrás de otra. Yo normalmente siempre estoy diciendo el título del tema y el trabajo. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sepa de qué trabajo es. Claro, muy bien. O mucha gente ya sabe de qué trabajo es y entonces de pronto esos temas que la gente ya conoce más, de pronto no los anunciamos y empezamos el concierto con esa canción. Pero es una dinámica, ya es una dinámica que tienen. Me parece que es importante, ¿cierto? Es importantísimo, claro. Bueno, entonces, Pacho, yo creo que vamos a tener muy pendiente y muy presente cuando esté este trabajo de Daycore. Yo quisiera comprometer a ya ser ya aquí en el Templo del Rock y en las cámaras con los televidentes a que con este trabajo realmente hagamos algo especial acá en el Templo del Rock. Ojalá seamos un medio muy preponderante para manejar toda esa actividad que se tiene cuando se va a lanzar un álbum, cuando se va a lanzar un CD, sobre todo físicamente y que, pues, lógicamente va a haber lanzamientos virtuales o lo que sea. O sea, pero hacerlo también físicamente es muy importante, pienso yo, para las bandas. 100% yo creo que el trabajito siempre tiene que estar ahí. O sea, siempre tiene que estar el CD, lo físico siempre tiene que estar ahí. Siempre. Yo creo que... Para la vieja escuela. Sí, a nosotros nos importa mucho tener material. O sea, no importa que el otro día que saquen el trabajo esté en YouTube o en Spotify 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 o en Spotify. Y está la fotocopia allá afuera, como muchas veces se encuentran los trabajos en todos lados de acá, que se encuentran la copiecita ahí. Pero bueno, eso es difusión igual. Yo creo que lo importante es tener el trabajo y que la gente tenga el trabajo y la verdad la gente lo compre porque realmente la banda sostiene otros trabajos de cuenta de eso también. Entonces es importante, pues, que la gente compre y apoye con su... Con su... ¿Y qué dices entonces de la invitación que queremos que nos hagas al Templo del Rock? Pues que siempre, es que yo digo que el Templo del Rock es como la casa de nosotros, ya digámoslo así, porque es que mira, lo que te decía ahora, desde el 90 y algo, no me acuerdo qué fecha, promocionamos el primer trabajo. Oh, súper. Y yo creo que todos van a estar ahí, pues, claro. Tenía como 18 años. Todos los trabajos, yo tenía como 15, creo yo. Imagínese. No, claro, y ya se lo otro es apuntar también a nivel internacional. La idea de nosotros es cubrir su festival en México, en Langeven. Ya se viene el Ford Fest, donde ya hemos hecho alianzas con personas allá. Hemos acompañado a Coyecabuto, a Witchstrap, Masacre en el Barco, No Raza, donde está haciendo su gestión en Estados Unidos. Vamos ahora a ver a Undertread, a las Poker, a Die Antichrist y a Yalina, con el convenio de altavoz en el Ford Fest. La idea es seguir, o sea, esos mercados, eso no es una cosa de un día o un año, es persistir. Y es un mercado muy amplio y hacer gira latinoamericana. Bueno, eso está bien ahorita, que están haciendo sus intercambios. Pues nosotros alguna vez propusimos un intercambio y se iba a hacer con el festival Bloodstock. Y el altavoz pues está como en su parte, que estaban cambiando a la gente que estaba manejando el festival. Y lamentablemente pues no se logró, pero ahí están pues yo creo que las puertas de muchos festivales para hacer ese intercambio. Otras sigan produciendo música y estando en shows y todo eso con el circuito de bares y eventos, seguro que algo se podrá lograr. Es importantísimo, claro. O sea, es que los intercambios yo creo que son importantes y además que son festivales, se vuelven muy masivos. Y al momento de una gira, pues yo creo que la gira se hace en bares y uno que otro festival, pues la gente va a estar ahí. Claro, mucha gente tractora de estas cosas o de estos eventos gratuitos, entre comillas, hablan en cierta cosa y se les respeta ese punto de vista, pero si la banda de ellos fuera escogida, para un evento de estos creo que sería muy diferente la opinión. Claro que sí, ¿no? Es que ¿quién va a decir que no a un festival? Pues internacional. O sea, uno siempre está dispuesto a eso. La última vez que nos tocamos nosotros tocamos en Ecuador, en un festival en Ecuador, que fue en diciembre del año pasado. Entonces, afuera y fue un festival muy bueno, pues. Y tiene grupos como el año pasado, tocamos con Animal y otras bandas ahí. Bueno, Jazzer, yo creo que es importante también que recordemos el resto de integrantes de la agrupación de EICOR, los que te han acompañado pues tanto rato. Y a la vez pues también para que nos relacionemos con los nombres que integran pues de EICOR. Bueno, lamentablemente siempre hemos como cambiado en cada trabajo. No sé, sí, la segunda guitarra, a veces el baterista. Correcto. Entonces, yo creo que eso ha sido un traspié también como para estar siempre más constante con los trabajos. Correcto. El core, la base, son voz y Ale. Pues la base siempre ha estado ahí. Sí, digamos que en este trabajo, pues las baterías las grabó Mauricio, Brody Hammer. Ajá. Habíamos hecho la preproducción con Daniel, Daniel tuvo algunos problemas y convenientes pues y no pudo seguir con nosotros por algún tiempo. De nuevo está con nosotros. Juan Esteban Ospina, Juan Esteban ahorita es profesor de Física en la Facultad de Ingeniería, entonces ya no tiene tiempo para la banda, entonces nos dijo déme un año, en el año no puedo, pues consigan otro guitarro porque no me va a dar. Y estamos con un muy buen guitarrista, que es Jorge Tamayo, que es Jorge Tamayo, que está con Morty Macabre, que está en, no, se llama la banda, el tributo a Pantera, que lo vimos en Underground, en el A-Rock hace poco, me escapan las otras bandas, pero es alguien que es muy permanente pues. Sí, sí, él es, o sea, tiene tributo a Metallica y tributo a Pantera. Y ya, no creo, él tiene un proyecto aparte, pero no, en este momento está como consiguiendo músicos también. Muy bien, yo creo que hemos explorado, sí, digamos, algo de Daycore, algo de lo que se va a presentar también a la Destrucción, algo de su nuevo trabajo, de lo que se viene pues con Daycore en el 2019, y que les deseamos muchos éxitos de acá desde el Templo del Rock. Sabemos que el sonido de Daycore gusta bastante en la ciudad, ¿cierto? Y que el apoyo pues que ha tenido, yo creo que hay un público ahí siempre muy pendiente de la base del sonido de Daycore acá en la ciudad de Medellín, y que esperamos que Daycore se proyecte como lo ha hecho en otras ciudades, y como decía Pacho, ojalá haya intercambios bien interesantes con Daycore en otros países también. Así que, a medida que esas noticias pues vayan transcurriendo con Daycore, estaremos pues en el Templo del Rock muy pendientes, de ustedes muchachos y vos pues ya hacer, con toda esa labor que se hace, y que no sabe, pues todos sabemos que hacer empresa con una banda de metal, es complicado, es difícil, pero cuando se logra, la satisfacción también es muy buena, muy interesante, y da como ese espíritu para uno continuar. Claro que sí, o sea yo creo que cada trabajo que uno saca, le da más continuidad a la banda, y le da más ganas de seguir a uno. Yo creo que el año entrante estamos también así, como para hacer una gira nacional, y yo creo que estamos jugando cositas para afuera, esperemos que todo salga, para poder hacer un lanzamiento, que yo creo que lo que debe hacer cada banda, sacar su trabajo, y hacer gira de una vez, volver, grabar, y hacer gira otra vez, porque no se puede quedar uno aquí tocando, digamos que en los festivales, o sea yo creo que cumplimos un ciclo ya, con los festivales, porque ya nos tocaban todos, y sería muy bueno pues, tocar otra vez en Rock al Parque, y eso, pero yo creo que el ciclo pasa, y todos esos festivales, digamos que ya, lo transportan a uno, a nuevas metas, digámoslo así, y yo creo que la idea de nosotros, es salir y hacer el lanzamiento, a nivel internacional, ya hemos tenido unas giras, aquí en Latinoamérica, y han sido muy importantes para nosotros, pues en cuestión de, sabemos como andamos con la banda, y todo eso, y dando un show así, de dos horas y media, entonces, es muy bueno así. Bien, entonces, Daycore, las puertas del Templo del Rock, quedan abiertas, para todo lo que venga, con todos estos proyectos, interesantes, con este nuevo trabajo, y con todas esas noticias, interesantes, que tienen que ver, de la escena local, con bandas tan importantes, y de tanto tiempo, acá en la ciudad, así que Pacho, hemos terminado, pues, como con los invitados, con la parte logística, todo lo que viene, respecto a Destrucción, y seguiremos, en las redes sociales, con toda esta parte, de información, antecediendo, a lo que es Destrucción, recuerden, que vamos a tener, algunas boletas, también, para los televidentes, muy acérrimos, al programa, no, pues, se va a llevar la boleta, el que pasa, desapercibido, por el programa, vamos a tratar, de que sean los, que están más contactados, con el programa, los que se lleven la boleta, también, y, agradecemos, a Corea Televisión, agradecemos al periódico, El Mundo, porque, en verdad, permitir que cada 15 días, se haga una nota de metal, en un periódico, es bastante importante, una página completa, entonces, es bastante interesante, también, porque, eso, da pie, al apoyo, que se da, a la cultura del rock, cuando es, manejada con altura, cuando es bien, organizada, ok, Destrucción, 4 de octubre, recuerden, entonces, al lado de Wistrad, al lado de Daycore, estaremos allí, muy pendientes, con esta agrupación alemana, que, sabemos, viene con una energía total, gira latinoamericana, estará el templo del rock, allí, cubriendo, y esperemos tener algún acercamiento, también con ellos, así como, los de las bandas, también, un acercamiento con ellos, y conocer más a fondo, lo que es, después de tantos años, estar de gira, a nivel mundial, entonces, nos despedimos, seguimos, entonces, acá en el templo del rock, como siempre, con el rock y el metal, no comercial, promoviendo locales, de bandas nacientes, como de bandas, que lleven ya, bastante tiempo, en el rock y el metal, nacional y local, nos vemos en ocho días, ¡Suscríbete al canal!